Mi nombre es José Trinada López Campos, soy el director general de Comercializadora Pituche. Tenemos 15 años ya en el mercado, en la compra-venta de artículos desechables, de vasos, platos, popotes. Últimamente nos hemos estado enfocándonos mucho en el servicio, en la calidad, en la variedad de desechables. No teníamos nada de la página, ni de branding, ni de la imagen. Precisamente fue el acercamiento con Pitágono para que nos ayudara y nos ha ido bastante bien con esta página que lanzamos el año pasado, el rediseño de la marca y ha gustado mucho. Creemos que llegó en el momento justo. Nos ha ayudado con nuestra imagen, el posicionar la marca. ¿Por qué seguir con Intágono? Su dinamismo, su manera de trabajar, su profesionalismo. La verdad, las ideas que nos han dado, todas nos han parecido muy bien. Esa fue la razón por la que decidimos estar con Intágono y seguir con Intágono. Soy Trino López, director general de Comercializadora Pituche. Soy escudería Intágono. su 루�immers concursión Freelurgia Santoro Caeos